La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Hola, buenas tardes. Poco podía imaginar Elvis Presley cuando empezó a cantar y a mover las caderas allá por los años 50 que se convertiría en el indiscutible rey del rock y que su estilo acabaría influyendo en casi todo lo que vendría después. Pero mucho menos aún podía pensar que en 2024, en el centenario de la radio, y cuando se cumple casi medio siglo de su muerte, de Elvis, una canción suya iba a colarse en eso que hoy llamamos ficción sonora. Porque primero fueron los radioteatros, las radionovelas, hoy el último grito de este género universal y eterno, que es la voz, que es el audio, hoy el último grito se llama podcast, pero todo, absolutamente todo, se agrupa en ese concepto de ficción sonora. Porque la radio cumple desde hace 100 años las dos funciones, contar la vida real y proponer la vida imaginada. Esta tarde estrenamos las películas del invierno. ¡Por aquí! ¡Se han metido por aquí! ¿Por dónde? ¡Por aquí! ¿Estás segura? Lo he visto bajar por esta cuerda. Lo he visto atarse a la cuerda y bajar. Está gilipollas, ¿a quién se le ocurre? A saber qué hay en esa cueva. ¿Vamos? ¿Cómo que vamos? Yo ahí no me meto. A saber qué habrá ahí abajo. Esa cuerda estará ahí por algo. Un mendigo o alguien. ¿Entonces qué? Antonio, tontolaba. Sal. Ya puedes salir. Ha ganado, eres el mejor, tontolaba. Muy bien, chaval. Pues ahí te quedas. Cecilia y yo nos vamos a nadar. ¿No estarás pensando dejarlo ahí? Pues sí, eso es lo que estoy pensando. Vale, vale, pues nada. A esperar a que le dé la gana de salir. ¿Qué es eso? ¿Eh? Ah, un transistor. ¿Un qué? Una radio. Ah. La he cogido de casa de mi abuela. La tenía puesta todo el día. Cocinar, las camas, todo lo hacía con la radio puesta. ¿Me dejas ver? Mira, esta rueda era para sintonizar. Marca 810. La cadena SER se pasaba el día oyendo la SER. 605 era Radio Nacional, lo que oía mi padre, pero mi padre solo la cogía para oír los partidos. Y esta rueda es para el volumen. No tira. Y va por pilas. A saber de cuándo son estas pilas. Estarás cacharrada. ¿Y para qué la coges si estás cacharrada? ¿Qué vas a hacer con este trasto? Por tener un recuerdo de mi abuela. Por fin se han decidido a vaciar la casa. ¿Tú sabías que Elvis era en realidad una mujer? Sí. Todas sus letras estaban escritas en clave. La de la cárcel, por ejemplo, se refiere a cómo se sentía bajo una identidad de hombre siendo tía. ¿En serio? Lo trataban con hormonas. Por eso en los últimos conciertos parecía un globo de lo inflado que estaba. Le inyectaban hormonas masculinas. En el último concierto que dio en... Uy, ¿has oído? ¿El qué? He oído pasos por ahí. Este es capaz de salir por otra entrada y estás mirándonos detrás de un árbol partiendo ese culo. ¡Que te den por culo, Antonio! ¿A qué hora te vas mañana? Mi padre quiere salir pronto, para no coger atasco. ¿Vendrás algún fin de semana? Para venir en fin de semana está muy lejos. ¿Entonces no te vemos hasta el próximo verano? Veremos qué pasa el próximo verano. ¿Ya no te gusta esto? No depende de mí. Mi madre se aburre y cuando se aburre está de mal humor. A mi padre le viene bien este clima, duerme mejor aquí. Pero ya no viene con las ganas de antes, desde que ya no está mi abuela... Algo tendrás tú que decir si te lo pasas bien. Yo no pinto mucho. ¿Antonio tiene padre? ¿Antonio? Como nunca se le ve... Es que es diplomático. Siempre está de aquí para allá. ¿Diplomático? Se sentía muy desgraciado. Era el ser más desdichado del mundo. ¿Antonio? Elvis. ¿Lo obligaron a casarse con una mujer para disimular? ¿Quién lo obligó? La casa discográfica. Pero una cosa, ¿tú no estás preocupado? ¿Cuánto lleva ahí abajo? Se puede haber dado un golpe, se puede haber mareado... ¡Antonio! ¿Me oyes, Antonio? ¡Antonio! Le voy a dar una hostia, qué hostia le voy a dar. Anda, ayúdame. Coge de la cuerda y tira fuerte. Una, dos, tres. ¿Cómo se rompa? Como se rompa, nos vamos a dar y que le den por culo. ¡Ah, mira! ¡Ya lo veo! ¡Ya sale! Sí. Pesa como un muerto. Pon algo de tu parte, cabrón. Está, está como... ¿Damián no estará muerto, no? Tira, Cecilia, más fuerte. Y allá casi está aquí. Vamos a ponerlo ahí. Vale, a ver. Pulso tiene. ¿Llamamos a alguien? Claro que tiene pulso. Se está haciendo el dormido. Anda, tronco, déjate de chorradas, que se nos va el sol. Mira, ya vuelven, ¿sí? Antonio, ¿sabes dónde estás? Oye, ¿cómo te llamas? ¿Dónde estás, Antonio? ¡Calla, calla, calla, que quiere decirnos algo! ¡Calla! Vale. Al bajar unos metros, la cova se ensancha un poco y no es tan oscura. Por algún sitio debe de entrarle luz. Ahí estuve sentado un rato, imaginándome vuestras caras aquí fuera. Hasta que te oí decir... ¡Has ganado, tonto lava, eres el mejor! Pero al intentar subir por la cuerda, vi que no tenía fuerza para trepar. Di voces, pero no debisteis de oírme. No. La verdad es que me puse nervioso, porque no sabía si me habíais visto entrar. Y empezaba a sentir frío. Joder. En estas, me doy cuenta de que al fondo de la cueva hay tres puertas. Se me ocurre que quizá alguno me puede traer a la superficie. Bueno, el caso es que elijo la de la izquierda. Detrás de la puerta hay un pasillo. Al fondo del pasillo un hombre viejo, con barba. Me observa fijamente en silencio y por fin dice... ¡Rápido, que va a salir! Corro detrás del viejo y llego a una gran estación, de la que está a punto de salir un tren. Ya está en marcha. Voy a perderlo. Pero una mujer me tiende la mano y me ayuda a subir. Una mujer muy elegante. ¿Qué me dice? Tengo un billete de sobra. Mi hijo se ha negado a acompañarme. ¿Quiere usted venir conmigo? No me gusta viajar sola. Acepto. Aunque la voz de la mujer me da frío. Por suerte, ella está casi todo el tiempo en silencio, mirando por la ventanilla. Mientras en el vagón entra y sale gente que habla en idiomas que no entiendo. Yo también miro por la ventanilla. Pero no consigo reconocer el paisaje. Aunque es muy familiar. Como si me adivinase el pensamiento, la mujer dice. Hemos cruzado tres fronteras. ¿Tendrá usted hambre? Le digo que sí, que tengo hambre. Y la sigo hasta el vagón restaurante. Ella se enfada porque ningún camarero viene a atendernos. El mantel de la mesa es de cuadrados blancos y negros. En la mesa de al lado, usando el mantel como tablero, dos hombres juegan al ajedrez. Conozco bien al hombre que juega con blancas. Es mi padre. Al otro jugador no lo conozco. Pero me da pena. Porque sé que mi padre juega muy bien. Y porque se están jugando a una mujer cuya foto han colocado en el centro del tablero. La mujer con la que estoy viajando. Dos hombres entran en el vagón pidiendo pasaportes. Llevan una lista. Parecen estar buscando a alguien. A todos hacen la misma pregunta. ¿Dónde se dirige usted? Yo no llevo ninguna documentación ni sé hacia dónde se dirige este tren. Solo he subido a él porque una mujer me ha invitado a hacerlo. Debería saltar del tren. Pero para saltar tendría que cortar la cuerda. Cuando mueve el caballo me doy cuenta de que mi padre está otra vez haciendo trampas. No es así como se mueve el caballo. Yo quisiera avisar al otro hombre. Pero no puedo traicionar a mi padre. Cierro los ojos para no ver lo que está pasando. Desearía abrirlos para comprobar si es cierto que ya no hay nada que hacer. Pero no me atrevo. Cuando por fin los abro, estoy aquí. Fuera de la cueva. Muy bien. Muy bonito, muy poético. Antonio. O es que te has comido una seta. Ahí debe haber cantidad de setas. Arriba, tronco. Vamos a nadar. Vamos, Cecilia. Cecilia, ¿qué haces? ¿Me echas una mano? ¿Me haces un nudo aquí? Pero estás majara. ¿No has visto cómo ha salido esto, que lo hemos sacado medio muerto? Quiero ver qué hay ahí abajo. Tres puertas, un pasillo, una estación muy grande, un tren. Vámonos, antes de que se nos vaya el sol. Si sentís tres tirones, tiráis. O si en cuarto de hora no he salido. Si en cuarto de hora no salgo, tiráis para arriba. En cuarto de hora da tiempo que se te coman los bichos. Tiene que haber cantidad de bichos ahí abajo. Cuarto de hora. En cuarto de hora te sacamos. Antonio, ayúdame a atarme más fuerte. Claro. Un poco más fuerte. ¿Sí? Hasta luego. Pero qué hijo de puta que eres. O sea, primero te las das de explorador. La cuerda te la encontraste o la tenías preparada. Y luego todo ese rollo del tren. Lo del ajedrez te ha quedado monísimo. ¿De qué película es? Porque ese cuento no es tuyo. Eso del ajedrez para jugarse una guapa no se te ha ocurrido a ti. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a aprendértelo de memoria? ¿Crees que me estaba quedando con vosotros? ¿Eso crees? O sea, que lo has soñado. ¿Tú no has oído que antiguamente había brujas por aquí? Brujas y magos. Eso te ha faltado. Meter un mago. O el mago era el viejo de las barbas. Cuando vuelvas a contarlo, meta a Merlín. Si quieres impresionar de verdad a Cecilia, dile que el viejo es Merlín. ¿A qué crees que quería impresionar a Cecilia? ¿Me imaginas a mí con Cecilia? No. La verdad es que no. No. ¿Y eso qué es? Una radio. De Cecilia. De su abuela. No funciona. No es bonita. A mí la radio me gusta más que el cine. ¿Ah, sí? La radio dice... En el tren hay una mujer con un cuchillo escondido. Y tú puedes imaginarte el tren, la mujer y el cuchillo. El cine te impone cómo es el cuchillo. La radio te deja imaginar. ¿Eso es verdad? Tres puertas, un tren... Y ajedrez. ¿Cómo era esa peli polaca que te gustó tanto? ¿Qué dices? Sí, hombre, esa tan cursi que estuviste un mes hablando de ella. Ha sido un refrito de todas las pelis que has visto este invierno. Todas las películas del invierno las has echado ahí. Pues no está rota. ¿Se ha encendido sola? ¿Será que estaba bloqueada de no usarla y se ha desbloqueado? ¿Ella sola? Se ha cogido una onda. O la electricidad estática, o yo qué sé. Ese programa es del año de la polca. ¿De cuándo la abuela de Cecilia? ¿De cuándo mi abuelo? Mi madre dice que mi abuelo y la abuela de Cecilia se gustaban. O sea, una reposición. Claro, no va a ser magia. No va a ser que las palabras y la música vengan de no sé cuántos años atrás. O que se hayan quedado en el aire todos estos años. Sube la radio. Se está yendo. Se ha ido. ¿Tú crees que Cecilia va a volver el próximo verano? ¿Por qué no va a volver? Lo mismo no vuelve. Lo mismo no la volvemos a ver. Nos vamos a nadar. Coge la cuerda. No ha pasado el tiempo. ¿Me ayudas o no? ¿Hemos quedado en cuarto de hora? Pues en cuarto de hora. Pues la saco yo solo. Una, dos. Anda, déjame. Ya sale. Está dormida. Se está riendo. Está dormida, pero se está riendo. Ahora llora. Tiene frío. No tengas miedo, Cecilia. Soy yo. Te estoy poniendo mi camiseta. ¿Qué hijo de la gran puta eres? Está queriendo abrir los ojos. Espera. Las tres puertas. Elijo la de la derecha que da al andén de una pequeña estación. No hay nadie más en el andén. Veo un tren que se acerca y frena. Cuando subo, tardo un poco en darme cuenta de que estoy en el vagón biblioteca. En las mesas hay niños leyendo, pero no son libros infantiles. No son libros para ellos. Hay una niña leyendo un reglamento de ajedrez. Un viejo barbudo ordena los libros. El viejo trata con mucho cuidado los libros y riña a los niños cuando arman jaleo. Por la ventana veo que estamos cruzando un bosque como este, pero en invierno. ¿Hacia dónde irá este tren? Me doy cuenta de que el viejo no ordena alfabéticamente. ¿Cuál es el orden? Le pregunto. Del bien al mal. Me contesta. Yo pienso. Entonces, el último será el peor de todos. Como si me hubiera leído el pensamiento, el viejo dice, el último es el peor libro del mundo. Si quieres leerlo, tendrás que ponerte esos guantes. Pero no tienes por qué leerlo si no lo deseas realmente. Me pongo los guantes con dificultad porque los dos son de la mano izquierda. El libro no tiene título y está escrito a mano con una letra pequeña y redonda como de niño. La primera frase es muy divertida, me hace mucha gracia. Y los niños me miran y se contagian de mi risa. Pero la segunda frase me hace temblar. Y la tercera es peor. No quiero seguir leyendo. Doy tres tirones a la cuerda, pero no sirve de nada. Y los niños se ríen de mí. Cuanto más leo, más frío tengo y más se burlan los niños. No quiero seguir leyendo. Cierro los ojos para no leer. Hasta que una niña que está leyendo un diccionario me dice al oído. Ya puede abrir los ojos, señora. El anciano ha devuelto el libro a la estantería. Pero yo tardo en abrirlos. Cuando los abro, estoy fuera de la cueva. ¿Y si montamos un negocio? Nos compramos el terreno, ponemos una taquilla y cobramos por entrar. Un rótulo luminoso. ¿Qué tal la cueva encantada? ¿La cueva de Merlin? ¿Las setas de Merlin? Atadme. Quince minutos o hasta nunca. Ahí voy. Oye, ¿tú habías oído que Elvis era en realidad una chica? Que le ponían hormonas. Eso que cantas no es de Elvis. Sí. No es de... ¿Cómo se llamaba aquella cantante negra? ¿Alá? Pero creía que estaba rota. Qué fuerte. Era de mi abuela. Decía que le hacía compañía y que aprendía mucho. Se oía por toda la casa. Era el ritmo de la casa. Lo que sois verdaderamente formidables. No está rota esta loca. ¿Por qué vistes así? Esa chaqueta. ¿Me está mal? No es muy de moda, que digamos. ¿Cómo que es de mi padre? Mi madre la iba a tirar, pero yo la cogí. ¿No me está bien? No te está mal. ¿Y tu padre? ¿Mi padre qué? ¿Que le parece que uses su ropa? No sé. Bueno, lo ves poco, ¿no? Por su trabajo. Y tampoco. ¿Te lo ha dicho Damián? Que mi padre es camionero. ¿No? Seguro que te lo ha dicho. Es un bocazas. Es mi mujer, amigo. Pero habla demasiado. Eres raro. No tanto. Eres zurdo. Eso sí. Se te ha manchado el pelo de tierra. ¿Dónde? Ahí. A ver. ¿Te la quito? Vale. Sí, sí. ¿Sabes qué? Me dieron ganas de no subir. Ganas de quedarme ahí abajo. ¿A qué hora ha entrado, Damián? No me he fijado. Ya, ¿los hagamos? Vamos. Una. Dos. Tres. Vale. Ya sale. Mira, mira. Se ve que está teniendo una pesadilla. Puede ser peligroso despertarlo. No intentes hablar, Damián. No hables hasta sentirte bien. Ya está. Vamos. Sí. Hay que contarlo, tienes que contarlo. La puerta de la izquierda y la de la derecha están abiertas. ¿Qué habrá atrás la del centro? La abro y veo como en medio de la nada un tren esperándome. En cuanto subo, el tren arranca. Atravieso el vagón biblioteca y el vagón restaurante. Y os veo con los ojos cerrados. No me atrevo a despertaros. El rival de tu padre mueve el alfil y dice, Jaque mate. En ese momento, el tren se detiene. Debe de ser la última estación porque todos bajamos y dejándonos llevar por una música que viene de lejos, caminamos hasta un parque. En la entrada hay un fortachón con una lista de nombres. No encuentra el mío. Pero me guiña el ojo. Me da una cartulina con el número 7 y me abre paso diciendo, Tenga cuidado con el número 10. Es un tramposo. En el parque hay una orquesta y una pista de baile. Pero nadie baila hasta que un hombre con barba postiza, vestido como maestro de ceremonias, dice por el micro. Ha llegado la hora de la gran final. La emite en exclusiva. Para usted y para todo el país. La cadena SER. Uno, dos y tres. Y hace una seña a una imitadora de Elvis para que empiece a cantar y las mujeres corren a elegir pareja. La imitadora de Elvis lo hace muy bien. Se mueve como él. Le hace a uno dudar. Solo hay una chica que no tiene pareja. Se me acerca y dice, Mi chico me prometió que vendría. Será que ha perdido el tren. Y me coge de la mano. Ella baila muy bien. Y tiene una sonrisa muy bonita. Cada rato, el maestro dice un número y entonces una pareja deja de bailar. Y sale de la pista. Y a vosotros os eliminan enseguida. Hasta que solo quedamos dos parejas. La siete y la diez. Yo veo que mi chica está muy cansada. Y yo también estoy muy cansado. Hace mucho calor. Siento que me fallan las piernas. El tío de la diez se da cuenta. Sabe que si ahora entra una rápida tendremos que retirarnos. Sin dejar de bailar, se acerca la imitadora y le dice algo al oído al tiempo que le desliza por el escote un billete de cien. Mi chica me dice, Está haciendo trampas delante de todo el mundo. ¿Es que nadie va a hacer nada para impedirlo? Pero entonces, la imitadora me guiña un ojo y empieza a cantar Loving You. Como si me leyes el pensamiento. Mi chica me dice, ¿Tu canción favorita? Y yo le digo, Tú sígueme. Y cuando el maestro de ceremonias dice diez y la otra pareja se retira de la pista, le cierro los ojos y mi chica me da el beso más grande del mundo. Y seguimos bailando toda la noche. Con los ojos cerrados. ¿Bailamos? ¿O nos vamos a nadar? Ya casi no hay sol. Aunque no haya sol. Está saliendo la luna. Bailamos con los ojos cerrados. Las películas del invierno de Juan Mayorga Georgina Morós Hugo Arbues y Uriol Cervera Dirección Ana Alonso Realización sonora Roberto García Producción David Tomillo Juan Mayorga, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido a la fiesta del centenario de la radio y enhorabuena por lo que acabamos de escuchar. Bueno, gracias por haberme invitado. Gracias por haberme invitado a esta celebración. se ha celebrado, se está celebrando a la SER, se está celebrando la radio y gracias por haberme dejado colar en esta fiesta. Roberto García, buenas tardes compañero. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Pregunta para los dos. Quizá más para el dramaturgo. Esto ha sido como un estreno. La emoción, las palpitaciones, los nervios. Tú te sonreías muy a menudo. ¿Qué has hecho ya? Que te estabas riendo. Te estabas riendo porque sabías lo que venía después. Bueno, porque uno dispara y no sabe dónde dar el tiro y la verdad es que lo que han hecho Ana Alonso, Roberto García y estos tres maravillosos jóvenes actores, Georgina Morós, Uriol Cervera y Hugo Arbues. Trabajo autoral es brutal. Estos no suman los años de la SER. Estos son todos veinteañeros y la verdad es que son maravillosos. Y fíjate, yo siempre digo que el teatro es el arte de la reunión y de la imaginación y la radio también es eso. Sin la imaginación la radio no existe, sin la complicidad de los oyentes y la radio nos reúne. Qué maravilla la voz humana que ahora mismo nos está vinculando a gente que estamos tan lejos unos de otros. Qué historia, la cueva, las puertas, el cine, el ajedrez, Elvis, las teorías, los sentimientos. Ahí has hecho un cocido donde cabía prácticamente de todo y al final alguien tiene o puede preguntarse legíticamente ¿y qué? ¿y qué? Bueno, claro, con frecuencia se hacen esas preguntas en torno a mis obras. Con todo, creo que algunos oyentes habrán reconocido ahí debajo la cueva de Montesinos. Porque como recordáis, el Hidalgo, según Sancho, ha pasado solo media hora en la cueva y él sale diciendo que ha estado tres días y que ha visto de todo. Y de algún modo esto es yo creo que lo que les pasa a estos tres. Roberto, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención mientras escuchaba la historia. Yo es la segunda vez que la escucho, pero ya todavía te fijas más en los detalles. Oye, ¿qué peso tienen los silencios? En esta obra en particular, muchísimo. Claro. Muchísimo. Incluso más que los efectos, diría yo. Cuando empezamos a, nada más terminar de grabar con los actores que estuvimos hablando con Juan, tanto Ana como yo nos llevamos la impresión de que quería una cosa como muy desnuda, que empujara eso a lo que dice un poco Damián, que la radio te empuja a imaginar, que empujara a imaginar. Duele un poco cuando Cecilia le dice a Damián, no sé lo que es. Dice, hombre, por favor, duele un poco escuchar eso, esa ignorancia. Que lo reconoce un transistor. Sí, sí, sí. No, no, no. Y entonces lo hicimos todo el rato pensando en que muchas veces los silencios que están muy pensados, de hecho están hasta discutidos con Juan, que estuvimos hablando de ellos ayer, están pensados en que el oyente diga, ¿y esto cómo continúa? O tienen mucha, mucha interpretación el silencio en esta obra. Para mí más que los efectos. Es una forma de enganchar, ¿no? De alguna manera. Es una forma de decir, eh, cuidado, que esto no ha acabado, que esto va a seguir, ¿no? Claro, pero además también es una, es dar confianza al oyente, decirle, en estos tiempos en que parece que el silencio estaba penalizado, en que todo ha de estar saturado, ¿no? Y saturado de ruido, muchas veces, pues aquí precisamente yo creo Ana y Roberto han confiado en el oyente. ¿Por qué todas las historias suceden en verano? ¿O casi todas? Sí, bueno, claro. Que hable de los cuentos, de las películas del invierno. ¿Por qué eso sucede en verano? Claro, claro. Ay, Cecilia volverá, no volverá. Bueno, todos tenemos nuestro verano y probablemente tú, y seguro que algunos oyentes, han conocido alguno de estos personajes o ha sido alguno de ellos algún día, ¿no? Y alguna cueva seguro. Yo alguna cueva he conocido. Sí. Real y metafórica. ¿Pero has salido de ella o sigues allí? Sí, no, 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 he salido, he salido. He salido. Roberto no sé, pero yo he salido. ¿Y has escuchado que el eco era como el de una cueva? Sí. Porque yo era de una de las cosas. De hecho, como la grabamos también en esta época, bueno, ambientes, por ejemplo, hay cinco pistas de ambientes que vamos jugando con ellos. Hay pájaros, hay chicharras, y hay ambientes reales. Hay ambientes grabados que tuvimos que ir aquí a un pueblo que está cerca de aquí, que se llama El Bellón, que se escala, y donde hay oquedades, hay cuevas a grabar y a ver cómo sonaba una resonancia en una cueva porque yo estaba en cuevas de turismo pero no sabías que cuando te acercas a una gruta cómo puede sonar eso, ¿no? Y hemos intentado que sea lo más real posible. Pues este fin de semana todo salve John después de vivir que son dos días. Oye, Juan, ¿cuál es el origen de esta historia? ¿Cuál es el punto de arranque de la inspiración? Sí. ¿Cuál es? ¿Tu peso filosófico? ¿Tu peso matemático? ¿Tu peso vital? ¿Cuál es el origen? Mi dependencia respecto de Cervantes. O sea, yo siempre pensé que para mí, bueno, ese episodio que hay... ¿Cervantes es a la literatura lo que Elvis a la música? Bueno. Puede ser, puede ser. Elvis es a la música lo que Cervantes a la literatura. Sí, no. Bueno, a mí me parece que Cervantes es el gran maestro de la literatura y de la mirada. Algo que me interesó, me importó en estos personajes es que los oyentes y los lectores los mirasen a cada uno de cerca, con una mirada compasiva. Creo que si Cervantes nos ha enseñado algo es que cada ser humano tiene un misterio y que ese misterio es sagrado. Yo creo que aquí está sobre todo Cervantes libremente interpretado por un aprendiz. Qué bien. Dejadme incorporar una tercera voz a la conversación, porque estamos en el centenario de la radio. Cuando la radio era ya octogenaria, o sea, no hace tanto, se cruzó en su camino Internet. Y de ese encuentro, entre una veterana y un recién llegado, surgió un término acuñado por vez primero por un tal Ben Hammersley, un columnista del Guardian. Un término que el diccionario Oxford, en 2005, eligió como palabra del año. ¿Sabes qué palabra era esa? Podcast. Podcast, que diría Annalonso. Podcast, ¿no? Que primero fue un mero soporte para escuchar contenidos radiofónicos fuera del horario de antena, pero en la última década, yo lo, sí, casi, en los últimos diez años, ha destapado un potencial creativo brutal en todo tipo de territorios. Por ejemplo, el terror. De repente sientes. Así que hay alguien o algo que está ahí contigo. Y por cómo suena, es muy probable que tú seas su alimento. Pero ¿cómo puede ser si ni siquiera tienes cuerpo? Y sin embargo, ¿te asusta? La pregunta es muy sencilla. Si no tienes cuerpo, si no tienes piernas para correr, ni carne para ser devorada, ¿qué hace una bestia allí contigo? Esta voz inquietante, aconcojante, la escuchamos por Ruth Femira en la SER el 5 de marzo del año 2016. Nacía negra y criminal, una fusión de eso que llaman true crime. Y de ficción, que primero en la radio y después en Podium Podcast, ha sido uno de los formatos pioneros, y yo diría, vamos, diría no lo digo, casi de culto en este resurgir de la ficción sonora en España. Mona León Siminiani, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a esta fiesta del centenario. Yo también te quiero mucho, Carla. Locos y locas por la radio. Mona León Siminiani es periodista, guionista, directora, fundadora de la productora Formidable Factory y buena amiga de, iba a decir, de este programa, bueno, buena amiga de todos. Bueno, pero fíjate, escuchando este fragmento recordaba todas las veces que nos hiciste pasar miedo, pero miedo de verdad. Y seguro que muchos oyentes dirían, ah, era ella. Claro, era yo. Era yo. Pero es que te digo que yo esto, fíjate, esto debe ser de una intro y yo no la recuerdo. Y me estaba dando miedo. Bueno, claro que da miedo. Claro que da miedo. Sí, sí, da miedo, sí. Tú eras consciente cuando lo hacías del efecto que provocabas. No te creas. Es que yo, como yo soy un poco contrafóbica, yo cuando, a veces, sí que, o sea, grabando, montando, por ejemplo, en mi casa, era de noche y tal, y entonces estaba todo lo típico así como ese haz de luz que tienes nada más y todo lo demás está oscuro yo montando, de repente me asustaba yo misma. O sea, y la verdad que ir al baño era una movida. O sea, había que dejar un reguero de luces, ¿no? Mallorca me ha mirado con cara de decir, hostia, me ha hecho una cara de... Pero yo creo que yo no era tan consciente. Lo que pasa es que para mí el audio y el miedo maridan tan bien. O sea, todo lo que es el misterio y el audio maridan tan bien porque todo el misterio, la intriga, o sea, su base es la imaginación, su base es precisamente yo te pongo los elementos, tú eres el que tienes la imagen, tú eres el que pones la película, ¿no? O sea, entonces en este sentido es como que incluso si lo escucharas en épocas diferentes el tipo de miedo creo que te despertaría sería diferente. O sea, es como que en eso sí que tengo esa... Pero más bien es una argumentación más que una sensación. O sea, no recuerdo cómo lo hacía, no recuerdo... O sea, bueno, cómo lo sigo haciendo. Bueno, Robert te está mirando y creo que sabe bastante bien de qué habla, ¿verdad? Sí, porque yo empecé con Mona, claro. Y ahora la primera ficción que monté fue Paulino Fernández de Chantada, un asesino gallo. Efectivamente. Sí, todo el buen rollo. ¿En un negra y criminal? Sí, sí, sí. Claro, Robert empezó conmigo. Pero fíjate, negra y criminal está a punto de cumplir 10 años, ¿verdad? Si no nos falla la memoria. Estamos en el centenario de la radio. Vosotros dos, en concreto, os pregunto, ¿diríais que el podcast también llegará a su centenario? ¿Como artefacto, como producto? Si internet llega a su centenario, sí. O es mirar muy lejos. Yo creo que, o sea, a ver, es una cosa de internet. Es que, claro, ahora mismo, como vivimos prácticamente 100 años en un día, o sea, a nivel tecnológico, es muy difícil, verdaderamente, vaticinar qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Pero yo pienso que, del mismo modo que siempre ha habido agoreros, tal, o sea, igual que salió la tele, entonces la radio iba a morir, ahora salieron los podcast, entonces la radio iba a morir. La radio no va a morir, el audio no va a morir. Y el podcast no es más... El podcast de ficción, estoy hablando. Sí, sí, sí. Claro, lo que me es nacional es más la radio de toda la vida. O sea, esto es la imaginación, entonces esto está llamado a, no solo a no morir, sino a seguir desarrollándose, a seguir... Siempre vamos a contar historias, siempre vamos a contar historias alrededor de una hoguera. O sea, de eso es de lo que estamos hablando, de la cosa oral, ¿no? Entonces, si tendrá este formato, otro, si se hará con los efectos que entonces hueles cuando entras en la cueva. O sea, y toda esta historia, eso ya no lo sé, pero yo creo que lo que es el en sí, por supuesto, en mi opinión. Sí, no, no, yo creo que el podcast como formato yo creo que va a evolucionar muchísimo. O sea, de hecho ya está evolucionando. Ya hay auriculares que te permiten escuchar de una forma distinta y habrá algún día que lleguemos a que escuchemos sin auriculares. Y yo creo que el podcast como formato evolucionará muchísimo. Y el podcast, como dice Mona, de ficción, pues cada vez es que las producciones son mejores y se van mejorando porque también la tecnología lo permite. Entonces yo creo que tiene mucho, mucho futuro. No sé si 100 años como la radio, pero tiene mucho futuro. He dicho hace un momento que Negra y Criminal, y lo vuelvo a decir, fue un referente en la ficción sonora, en podcast, nos acercó a casos criminales reales. Además de la ficción que acabamos de escuchar, episodios de ese tipo, nos acercó a una combinación de relato periodístico y dramatización con libros muy conocidos o casos muy conocidos. ¿Quién no se acuerda? Juan, dime que te acuerdas de Jack el Destripador. Por supuesto. Pues venga, pues venga. Aún lo temo a ese hombre. Han matado a otra chica. La número uno. Una de las nuestras. ¿Cómo? Sí. Esta es muy feo. ¿Pero la has visto? Sí. Está en medio de la calle. Y la policía... Tranquila. Dios nos asista. Aquí no hay nada que ver, señorita. Largaos, si no queréis que os encierre a todas. Seguro que han sido esos cabrones de la banda de Old Nicol. Estoy convencida. Primero nos roban, y luego, si les apetece, nos matan como a chinches. ¿Puedes ver algo? No. Mary. Yo sé, mi amor. Menos mal que estás aquí. ¿Dónde estabas? Llevo buscándote desde que me enteré. ¿Qué ha pasado? Es una chica. Se llama Polly Nichols. Un par de tipos que iban camino del mercado la encontraron. Tenía el cuello rajado. ¡Qué horror! Nadie ha visto ni oído nada. Dicen que parece obra de un fantasma. Eso parecía, efectivamente. Casos reales dramatizados. O, en algún caso también, obras concretas, muy conocidas además en la literatura, que llegaban al mundo del podcast. Rebeca, sin ir más lejos. No. Noche soñé que volví a Manderley. La verja estaba cerrada con una cadena enorme y oxidada. La atravesé como un fantasma y avancé por el sinuoso camino que también conocía. La naturaleza, con su fuerza callada e inexorable, había ido recuperando su terreno, transformando los cuidados jardines en un bosque salvaje. Por fin llegué a la avenida y allí estaba Manderley. Su piedra gris y majestuosa. El tiempo no había conseguido destruir la perfecta simetría de aquellos muros. La casa se alzaba intacta, gobernando el mar desde las terrazas de poniente. Como si acabáramos de dejar, como si el tiempo fuera una mentira. El bueno de Jasper apareció moviendo el raro. Y al acariciarlo, una nube cruzó la luna. Y con ella desapareció la ilusión. Manderley volvía a ser un caserón desolado, abandonado hasta de los fantasmas. Yo creo que esto es imbatible directamente. Y me estaba preguntando al escuchar lo de Rebeca, por qué el misterio, el terror, las distopías, me da a mí la impresión que tienen mejor traducción en la ficción sonora. Igual estoy equivocado. No sé si tenemos debilidad por los futuros apocalípticos, o por las desgracias, o por los crímenes, o no sé. Pero me da la impresión, al menos en los últimos años, que yo lo que más he escuchado y potente va en esa dirección. A mí, las distopías es verdad que no me van mucho, ¿no? O sea, en general. Pues no se nota. No, no. No digo las distopías estas como de futuro. Ah, bueno, bueno. Con todos agua, donde no hay nada de agua. Terminator. Sí, este tipo de tal, es un género que no me va mucho. Y el terror, a mí, en general, no te creas, ¿eh? Lo que pasa es que me encanta hacerlo, y me encanta hacerlo en audio. O sea, esta cosa, porque a mí, en el audio, o sea, por ejemplo, en esto que hemos escuchado, ¿no? El tema de los ambientes. O sea, esta cosa tan evocadora, claro. Es que, claro, además un texto como este, o sea, anoche que llegué, anoche soñé que llegué a Mar del Rey, es que es precioso. O sea, es una cosa como, es para evocar. O sea, parece que está hecho para ser escuchado. Yo creo que la radio, en este sentido, retoma esta tradición oral que se basa única y exclusivamente en la imaginación. Esta mañana decía Almodóvar, en la conversación con Andrés Barceló, que muchas veces se elige a sus actores y a sus actrices por la voz. Sí. No por la voz que tienen, sino por cómo interpretan o leen determinados textos, ¿no? Eso, en fin, en la ficción sonora, me imagino que no tiene aquel, no sé si en el teatro siempre funciona así, Juan. Claro. Si la voz es algo tan determinante. Pero no es tanto la voz que tienes, sino cómo la usas o cómo va eso. Sí, tu capacidad no solo de comunicar, de transmitir una información, sino de crear de algún modo despertar unos deseos, unas emociones en el espectador que van más allá de todo eso. Dice el gran Ian McKellen, en un documento que podéis encontrar todos en YouTube, él cuenta como él cuando interpretaba a Macbeth, cuando dice aquello de mañana, 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 tomorrow, 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 perdona que lo haya pronunciado tan mal, después además de haber citado a McKellen, él dice que él se imaginaba, que es cuando ha muerto Lady Macbeth, dice, me imagino, me imaginaba una piedra cayendo más y más y más abajo en el, eso será en un pozo, ¿no? Y dice McKellen, lo importante no es tanto informar sobre el mañana, 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 como crear esa impresión, esa impresión de vacío creciente en el espectador. Y eso solo lo hacen los grandes, los virtuosos, que son también extraordinarios gestores de ese silencio del que nos hablaba Roberto. ¿Cómo se hace un casting de voces, Mona? Yo... ¿Cómo se hace el timbre? ¿Cómo se hace un casting de voces? Yo, en general, en todos los procesos, yo soy muy musical. Yo aplico mucho el tono, el ritmo tal, tanto ya desde el guión, como yo además hago desde guión hasta, digamos, producto final, por llamarle de algún modo. Entonces, yo a la hora de hacer casting me planteo mucho la tonalidad de cada voz. Y luego también, yo normalmente trabajo siempre un poco con los mismos actores, o sea, sin novo, pero vamos, normalmente, y ya les conozco muy bien la voz, sé para hasta dónde pueden subir, hasta dónde... Y sí me lo planteo un poco... Tiene algo perístico en este sentido, o sea, tiene algo... Porque es una cosa que vas a tener que escuchar. Y que vas a tener que... Y el oído, ya sabemos, el oído no espera, no espera nada. El oído quiere que le seduzcas todo el rato, todo el rato. Entonces, en este sentido, yo me planteo mucho que se diferencien bien las voces, por ejemplo, si tengo a tres hombres o a tres mujeres, tengo que diferenciarlas bien, y cada una, efectivamente, o cada uno tiene que representar lo que está representado ya en el texto. Entonces, por esto hablo de la música, ¿no? Porque es una cosa muy íntegra, muy en total, en una totalidad, en una globalidad. Pues mira, hablando de música... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. La canción es maravillosa, pero... La canción es maravillosa, pero la canción es maravillosa, ¿no? ¿Cuántas mentiras se pueden cantar? Pero si se cantan bien, cuelan, ¿no? Hombre, y hasta parecen verdad. Bueno, Juan Mayorga, Mona León Simeñana, Roberto García, joe, qué placer compartir esta horita de radio en un día tan especial para celebrar un siglo de historia. Además de verdad. Pero de verdad, de la buena. Pero yo no olvidaré que estuve aquí en el centenario de la serie. Claro, claro, pero este es uno de los socios para comentarlo en el futuro. Yo estuve allí. Se lo contaré a mis nietos. Venga. Yo ya se lo cuento a quien me encuentro, porque nietos no tengo. Nietos no tienes, eso iba a decir. Pero yo a quien me encuentro se lo cuento. Yo estuve allí. Venga, chao. Chao, Carlos. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.